La señora ¿La esposa? No, es una señora que tiene que cubrir el rojo No, ahorita yo te iba a ir a comprar una chancleta Y ya veo que tenemos una muy bonita Esta es donde trabajar, esta es donde la tengo acá Esta es donde trabajar, esta es donde la tengo en la casa Gracias por ver el video